...en el interior, por eso Aproca está tomando medidas y sobre todo saltó la preocupación luego de que un niño llamado Esteban Ramos muriera el lunes pasado en el hospital de niños a causa de meningitis por no ser tratada a tiempo. Aproca, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, más que tratada a tiempo es por el problema de la política de salud que falla. Realmente vemos la situación que venimos exclamando durante años, donde falla la política de salud de la provincia de Catamarca y también del resto del país, en el cual falla todo lo que es la prevención. Si no tomamos en cuenta lo que es la prevención, llegamos a la enfermedad. Y la enfermedad, depende de la patología que tome, puede llegar a alcanzar la situación así, en el cual pueden fallecer chicos, y bueno, no solo chicos, también grandes, en el tema de la meningitis. Para eso existen las vacunas, en el cual si se hubieran hecho implementado por el Ministerio de Salud en tiempo y en forma, en momentos adecuados, esto no llega a buen puerto. A este final. Fatal. Entonces, vemos que no es la culpa de un médico que directamente, sí o sí, tenga que resolver en un momento, en 10 minutos, porque estas enfermedades no se resuelven en 10 minutos. Esto no es como tirar una patada al arco y sacar la pelota. A ver, ¿cómo es la situación sanitaria en el interior de la provincia? Bueno, es peor, digamos, de pésima de lo que es el Valle Central, porque lamentablemente el interior no se encuentra con todos los equipos, el equipo sanitario que corresponde, menos la medicación, el equipamiento y la tecnología al momento. Entonces, esto, y lo peor a todo esto, es que la prevención, digamos, si es pobre en el Valle Central, es peor en el interior, porque no se ha tomado recados las medidas necesarias para evitar enfermedades estacionarias que esto llevan al final fatal de la población. Entonces, enfermedades simples que pueden ser curadas de forma sencilla, son un verdadero riesgo en el interior. Exactamente, son un riesgo, son un riesgo y no solo en el interior, en el Valle Central también puede ser, si no se hacen las vacunas en tiempo y en forma, porque esta patología en la cual terminó con un niño, si se hubiera tomado las prevenciones, para eso existen las vacunas, para esta situación. En este caso, entonces, no es la culpa de uno ni de dos médicos, sino de la política sanitaria que venimos nosotros reclamando durante años. Así que esperamos que tomen cartas en el asunto y resuelven porque el riesgo es de la población y no es de un médico o dos que estén a cabecera de cualquier hospital, tanto en el interior como en el Valle Central. A pesar de todo, que en el interior tenemos que demandar de que no tenemos combustibles, en algunos momentos, no solo por una causa de situaciones de paro, sino porque no hay combustible y lo sufre día a día, que lo vemos al reclamo de la gente en el interior, o que no tienen plata la gente porque las ambulancias no están equipadas con el combustible y con los elementos suficientes y necesarios. ¿Y qué dice la ministra? No hay ninguna respuesta de la ministra hasta el momento. Siempre el ministerio sale con excusas en el cual esto tiene que resolver porque el único damnificado es la población. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias.